Vamos a hablar hoy, Rafa, de esa aprobación de ese real decreto que regula la carga y la descarga. El día 2 de marzo se ha publicado este real decreto, que fue el pacto que tuvo el Gobierno con el Comité Nacional de llevar a cabo determinadas actuaciones de prohibición de la carga y la descarga por parte del conductor, otro tema de bajar el tiempo de espera de carga y descarga y la revisión de los contratos por la variación del precio del gasóleo, que yo creo que es más que importante empezar a aplicarlo cuanto antes porque actualmente hablar de transporte y no hablar de gasóleo parece que no tiene sentido. Creo que todos saben que el precio del gasóleo está disparado. Desde aquí yo siempre digo que el precio del combustible, el coste del combustible, no lo vamos a poder variar porque no depende de nosotros ni de nuestro Gobierno, pero lo que sí que depende de nuestro Gobierno son los impuestos que cobra de ese combustible. Si hace un año solo de impuestos se llevaba el Gobierno o iban a las arcas públicas unos 60 céntimos por cada litro, actualmente con el precio que está el combustible las arcas públicas están recogiendo alrededor de un euro por cada litro de combustible. Creo que eso sí que hay que limitarlo y hay que limitarlo de forma inmediata. O sea, no podemos esperar ni un mes, ni mes y medio porque las empresas estamos con el agua al cuello y una vez que las empresas cierran luego no se pueden volver a abrir. Sí, aparte también se puede compensar con otro tipo de carga impositiva, compensar un poco lo uno con lo otro. Lo que sí es cierto es que esa sangre que corre por las venas de la economía, como hacía José el símil, no podemos estarla atorando con ese colesterol que es el precio del gasoil por seguir con el símil médico porque estamos hablando de depósitos de casi mil litros, no de un camión, imaginadnos lo que es eso. Sí, correcto. Además, siempre decimos que es que en el combustible es, creo que de los pocos productos, igual hay alguno más si me equivoco, de los pocos productos que hay impuesto sobre impuesto. Me explico, está el coste del combustible, después está el impuesto de hidrocarburos que va grabado sobre el coste del combustible, pero es que luego tenemos el IVA del 21% que no solo graba el coste del combustible, sino que también graba el impuesto de hidrocarburos, o sea, es realmente alucinante. Y eso, repito, el coste del combustible, la mitad más o menos, no lo podemos regular desde nuestro país, pero el impuesto de hidrocarburos y el IVA sí que se puede regular y tiene que ser algo muy urgente y esperamos que pronto tengamos noticias de alguna determinación de nuestro gobierno. De hecho, ya hay antecedentes. Leí hace poquitos días que Polonia iba a hacer exento de IVA el carburante y otro tipo de cosas, no solo para ayudar a sus transportistas y a su industria, sino realmente a toda la población. Aquí estamos hablando del transporte profesional, que por supuesto necesita eso y mucho más, pero también esa ayuda vendría muy bien absolutamente a todas las familias, porque como se pare la rueda, a ver quién empieza a empujar para que se vuelva a arrancar esa rueda. Correcto. El precio del combustible, nosotros hablamos de lo nuestro, que es el transporte, pero es que el combustible está en todas las partes de la sociedad. Por ejemplo, en el fin de semana. El fin de semana hay gente que decide irse, pues vámonos a dar una vuelta a Galicia el fin de semana y a lo mejor este próximo fin de semana decimos, no me voy a ir a Galicia porque el combustible está como está. ¿Qué ocurre? Que eso hace que el turismo baje y por lo tanto esto, como bien decís, es una rueda que como se para y dejemos de consumir es un problema muy, muy serio. Sí, absolutamente. La verdad que nos afecta en nuestro día a día nuestro coche, pero en el transporte va a encarecer muchos productos. Lo estamos viendo ya, se está encareciendo la cesta de la compra, cualquier tema. Aparte por más geopolítica, que no viene ahora el caso, se está viendo que todo está subiendo porque al final el transportista, Rafa, si lo hagan por ahí, ¿en quién tiene que repercutir el precio de la factura de su logística? Debe repercutirlo en su cliente y, de hecho, una de las cosas que ha salido en este Real Decreto es que cuando el coste del combustible varía en más o menos un 5%, ya no va a ser un pacto de poder subir o no el contrato, sino que automáticamente, por ley, cuando el precio del combustible varía ese porcentaje, obligatoriamente el contrato se tiene que ver modificado. Hasta ahora teníamos esa cláusula de revisión, pero que daba a pacto, es decir, cuando variaba más o menos 5% se tenían que reunir las partes para decidir si se variaba o no el contrato, que al final nunca se variaba, y ahora, por ley, obligatoriamente, cuando haya esa variación, por ley, automáticamente el precio del transporte se tiene que ver incrementado en el porcentaje que haya subido el combustible. Esto es algo vital, pero es algo vital que lo... Te voy a pedir una cosa. Antes, fuera de micrófono, nos has hecho un comentario, nos has contado una cosa que tiene un poco que ver con lo de la geopolítica. Yo creo que si no te importa, cuéntanos esa acción y luego ya nos ponemos punto por punto con el Real Decreto. Porque eso que han aprobado, nada, hace unos días no se va a poner en práctica de forma efectiva. Si es que se llega a poner en práctica hasta dentro de seis meses, nos llevan vendiendo el cuento otros tres meses más atrás. Cuéntanos primero esa anécdota, ese detalle que creo que va a sacar una sonrisa y nos vamos a sentir todos un poquito mejor y luego ya vamos con todas las malas noticias del tirón. Sí, correcto. Bueno, ayer por la tarde-noche recibí un e-mail de una persona que me hacía varias preguntas del tema del tacógrafo y que a mí me sorprendía que me hiciera esas preguntas, pero cuando vi por lo que era, se me erizó la piel y ahora se me está erizando de nuevo. Esta persona es que quiere, por el momento, porque además yo le comenté de hacer alguna entrevista o algo, me dijo que por ahora preferían estar en el anonimato, bueno, pues cuatro militares. Vamos a decir la provincia, porque diciendo la provincia no pasa nada, son de Murcia. Y han decidido solicitar dos autobuses a dos empresas de transporte de viajeros para cogerse esos dos autobuses y marcharse a la frontera con Ucrania para traer refugiados. ¿Qué ocurre? Que al ser militares, ellos hasta el momento no han tenido que tener el CAP, por lo tanto no les da tiempo material para sacarlo, no tienen tarjeta de tacógrafo y ¿qué ocurre? Que transportes o la fábrica de moneda de timbre tarda unos dos meses en emitir esas tarjetas y lo que ocurre es que lo que tienen miedo es a que salgan a hacer esta preciosa acción y se encuentren con sanciones durante los países que van atravesando. Me preguntaban el tiempo que podían conducir, me preguntaban si estaban exentos, porque realmente un transporte humanitario está exento del tacógrafo, pero habitualmente está pensado el transporte humanitario para las mercancías. Claro, es que no se especifica el transporte de viajeros en carácter humanitario, que debería especificarse. Y bueno, pues yo lo primero que les he dicho es que lo ideal es que tengan cuanto más documentos oficiales mejor de Ministerio de Transportes, Ministerio del Interior para acreditar, porque además uno me decía es que acabo de renovar el carnet de conducir y no tengo el papel físico, el documento, tengo un resguardo que vale solo en transporte nacional, solo en España. Tiene la app de la DGT, pero no sabemos si vale o no vale fuera de España. O sea, fijaros con lo que van a hacer y tienen que estar pensando en los problemas que se pueden encontrar, problemas burocráticos. Me parece increíble. O sea, esto debería ser una llamada de teléfono, un documento del ministerio, de una embajada, de quien sea, y llevar un documento que automáticamente, en el momento que tengan algún problema, rápido puedan continuar. Su intención al ir 4, su intención es ir sin parar. Exacto, sin parar, porque lo que quieren es llegar. Cuanto antes, o sea, ¿es cierto que esto no es bueno para la seguridad vial? Bueno, pues igual no es bueno para la seguridad vial, pero es que igual esas personas que van a recoger, si llegan tarde, igual ya no están para recoger. Momentos críticos, hay que tomar soluciones trásticas. Correcto, entonces, sobre todo lo que me parece increíble es eso, que he visto en televisión, además gente que se ha cogido su coche, su furgoneta y se ha ido para la frontera. De verdad que yo, se me pone la piel de gallina y es que a mí no se me ocurriría. O sea, ¿seré un gallina o seré un...? No lo sé, pero me parece increíble que haya gente así y eso me da esperanza de que no somos una sociedad tan mala como a veces parecemos. Pues así que desde aquí ya les dije que tienen las puertas abiertas de AutoFM, de Transporte y Movilidad, del canal de YouTube, para hacer alguna entrevista, para ver cómo es su viaje. No lo sé, ayudar a dar publicidad a lo que realmente lo merece. Pues sí, la verdad que es incomiable la gente que toma esas decisiones y que en estos momentos pues ayuda a salvar el culo, vamos a decirlo así, de claro a gente que está en aprietos. Y bueno, si queréis, José, Rafa, linkamos ya el diente a ese Real Decreto. Vamos allá. Venga, os cuento. Mirad, básicamente lo podemos estructurar en tres puntos, pero que el punto crítico es la prohibición de la carga y la descarga. Los tres puntos serían la prohibición de la carga y la descarga por parte del conductor, otro es los tiempos de espera desde que llega un transportista al lugar de carga o lugar de carga, que ese es muy rapidito, aunque luego le comento, pero es que antes eran dos horas y ahora es una hora, yo luego comentaré algunas cosas sobre ello, porque lo importante es que se cumpla ese tiempo, porque antes teníamos dos horas y tampoco se cumplía, y una tercera parte que a mí me parece vital, que es la que he comentado hace un ratito de la revisión del contrato de transporte si hay una variación del combustible. Repito, esa última parte, la de la variación, es obligatoria, ya no queda a disposición, ya la ley no permite que sean, otra vez que nos volvamos a sentar cargador y transportista a negociar, no es posible, no es operativo. Si hoy, de hoy para mañana, ha habido días en estas semanas que estamos pasando, que de un día para otro ha subido 10 céntimos el litro de combustible, no podemos esperar adentro de un mes a sentarnos con el cargador, lo que se debe hacer en ese momento, lo que esté firmado, lo que esté pactado, automáticamente hay que incrementarlo con el incremento del precio del combustible. Pero vamos al punto crítico, que además está dando, incluso después de salir del Real Decreto, está dando problemas, porque la gente quiere interpretar cosas que no están escritas. Me explico, lo que dice el Real Decreto es que está prohibido por ley que los conductores de vehículos de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 7,5 toneladas tendrán prohibido participar en las operaciones de carga y descarga. Yo creo que si llegamos ahí, vosotros dos que estáis ajenos a este mundo o a este sector, creo que queda más que claro, repito, prohibición de los conductores de vehículos de mercancías que tengan una masa máxima autorizada superior a 7,5 toneladas, prohibición de participar en las operaciones de carga y descarga. Si conduces, ni cargas ni descargas, está bien claro. Esa es la clave, lo has resumido perfecto, Fernando. Si conduces, nunca vas a realizar la carga y la descarga, excepto en unos casos. Y vamos a ver los casos para que entendamos el porqué de estas exenciones. Vamos con ellos. Las exenciones son el transporte de mudanzas y guardamuebles. Si yo contrato una mudanza, la mudanza la van a hacer las personas de la empresa de mudanzas y posiblemente una de las personas sea el conductor. ¿Vale? Transporte en vehículos cisterna. ¿Por qué? Porque cuando una cisterna llega, por ejemplo, a una gasolinera, pues es el propio conductor el que tiene que operar con las herramientas que tiene la cisterna. Abrir válvulas. Tiene una formación muy específica, ¿no? Correcto. A la red también. Correcto. Por lo tanto, además, las exenciones que han salido eran las que estaban previstas. O sea, no ha habido ningún cambio. El siguiente. Transporte de áridos en vehículos basculantes o provistos de grúa. Las bañeras, ¿no? Las bañeras, ¿qué ocurre? Que las bañeras no se descargan manualmente, sino que realmente el conductor activa el basculante y automáticamente el basculante empieza a funcionar. O la grúa. Imaginaos el de la grúa que llegue y... Transporte de portavehículos y grúas de auxilio en carretera. Lo mismo. Las grúas de auxilio en carretera. Si yo me quedo tirado en la carretera y vienen a por mi coche, pues el conductor va a ser el que haga las operaciones para cargar ese vehículo. Y los portacoches, los portavehículos, también están exentos porque son las personas que cargan y descargan los coches por un tema de responsabilidades y por un tema de seguros, ¿vale? Porque esos vehículos todavía no pertenecen al concesionario o al propietario. El siguiente sería transporte de carga fraccionada. ¿Qué es la carga fraccionada? La paquetería. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a mí me llega un paquete por mensajería, yo estoy en mi casa y el conductor va a llamar a mi puerta y me va a dejar el paquete. ¿Vale? Esas operaciones, es lógico también que no queden exentas porque no tendría sentido que llamaran a mi puerta y me dijeran Rafa, baja que tienes y abre las puertas de mi camión o de mi furgoneta que tienes un sobre para ti, ¿de acuerdo? Es bastante lógico. El otro es servicios de paquetería y similares, que es lo mismo. Y el último, no, no es el último, perdón. El siguiente sería transporte de animales vivos. El transporte de animales vivos también es un aspecto muy importante y es que el trato con los animales, cada conductor, lo mismo que pasaba con las cisternas, estos conductores, estos transportistas, tienen una formación específica en el trato con los animales y por lo tanto son ellos los que saben cómo tienen que introducir esos animales en su vehículo o sacarlos de su vehículo. Y hay otro que ha quedado un poquito ahí como por si acaso, que es supuestos reglamentariamente establecidos y supuestos que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca específicamente. Esto es algo que han dejado ahí para por si acaso. Por ejemplo, un transporte especial de una pala de un molino de un eólico. Bueno, pues a lo mejor lo normal es que el conductor no haga ninguna operación de carga y descarga, pero a lo mejor tiene que estar pendiente de algo de la carga y la descarga. Bueno, pues para ese tipo de supuestos ha quedado este apartado. Repito que todos los que no aparezcan en esta lista de excepciones que acabamos de comentar no se puede hacer que el conductor participe en las operaciones de carga y descarga. ¿Hasta ahí de acuerdo? Y muy claro además, si no se cumple, José, estarás de acuerdo conmigo en que no hay ninguna duda ni ninguna cosa que no entendamos. La duda que yo tengo, bueno, y que tendrán nuestros oyentes es, vale, el Real Decreto está aprobado, pero ¿a partir de cuándo es efectivo esto en concreto? ¿Qué fecha? Entra en vigor el 3 de septiembre del 2022. 3 de septiembre del 2022. Así que ese día o al día siguiente tendremos que hacer un programa especial para recordar esto. Correcto, daremos unos días, pero os voy a decir las sanciones que va a haber para aquellas personas que incumplan esto. Porque si las sanciones de transportes habitualmente ya eran muy serias, pues si pillan a una empresa con el conductor participando en las operaciones de carga y descarga y no es de esas excepciones que hemos visto, la sanción es de 4.600 euros. Una broma. Efectivamente. Bueno, es que así debe de ser. Una pregunta que tiene que ver con la excepción, pero no específicamente con la carga y la descarga. Cuando los transportistas llevan animales vivos, si por lo que sea se encuentran un atasco ¿hasta qué punto la normativa permite flexibilizar las horas de conducción? Claro, yo me imagino un camión cargado de cerdos, de chotos, de lo que sea, que por circunstancias ajenas al conductor y por una avería, por un accidente, por mil historias, están detenidos demasiado tiempo. Claro, si esos animales no llegan a destino, realmente no lo van a pasar nada bien. Correcto, legalmente sí que hay una excepción, que si la mercancía, en este caso los animales, corre riesgo de perderse, es decir, corre riesgo de estar estresados, etcétera, se podrían saltar los tiempos de conducción. ¿Qué ocurre? Que luego tienes que demostrar que ha sido eso. Y aparte, si estamos hablando, por ejemplo, de una restricción al tráfico, pues podríamos dejar continuar al vehículo. Pero en el caso de que, imaginaos que sea un accidente, que se ha cortado una carretera y no podemos, está todo el mundo allí atascado, que está en tres, cuatro horas, pues muchas veces no se puede flexibilizar porque no hay manera de sacar ese vehículo de allí. Lo que pasa en muchas ocasiones es que esos animales, si han sufrido determinadas condiciones, que es por tiempo de duración del viaje, etcétera, pues hay muchas veces que esos animales que a lo mejor iban al matadero para consumo humano, tienen que ir al matadero pero no se pueden utilizar para consumo humano. O no, el tema sanitario es correcto. Es decir, al final los animales, si se estresan, la carne se puede estropear y en muchas ocasiones esos vehículos de animales vivos que llegan a los mataderos, pues en ocasiones, no es habitual, pero en ocasiones, pues no va a ser destinada la carne a lo que estaba previsto. Oye, Rafa, y pues en algún oyente se le ha ocurrido, ¿tiene también algún régimen especial en este sentido el transporte frigorífico? No, 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 no. El transporte frigorífico tiene que cumplir las... Se da, se da gasoil, la máquina va refrigerada y todo el... Correcto. Sí que es verdad que en algunas ocasiones, pues, conozco casos que a lo mejor el frigorífico se ha estropeado y claro, el frigorífico no le puedes arreglar en un momento. Muchas veces las averías son serias y hay en ocasiones que este tipo de transportistas, pues, deciden superar los tiempos de conducción y cuando llegan a destino, si no les han parado, poner en el ticket lo que ha ocurrido. Pero claro, prefieren a veces pagar una multa a perder la mercancía. Porque perder la mercancía, aunque tengan un... Normalmente todos tienen un seguro de mercancías, pero claro, es un problema muy... La mercancía y a lo mejor el cliente. ¿Cómo, perdón? Que la mercancía y a lo mejor el cliente, si se pierde esa mercancía. Correcto, correcto. Estás perdiendo las dos cosas, ese viaje y el resto. Y un inciso. Hay un apartado de esta prohibición que es el que está dando quebraderos de cabeza. Es decir, es el que está la gente interpretando determinadas cosas. Y leo lo que dice. El pacto de la carga y la descarga podrá acordarse, si se pacta que la haga el transportista, tendrá que acordarse antes de poner a disposición el vehículo para la carga, por escrito, y sujeto a un pago obligatorio del transporte diferenciado en la factura. Pero repito lo que dice, que es un pacto entre la empresa transportista, que tiene que ser previo, que tiene que decirse por escrito y con el suplemento obligatorio. Pero atención, aquí está la clave. Si se pacta esto, el conductor no puede participar en la carga. ¿Por qué? Porque la empresa transportista tendrá que poner a otra persona para realizar esas actividades. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es decir, la empresa transportista puede pactar, oye, yo te hago la carga o la descarga, pero el conductor no va a poder hacerlo. Manda otra persona. Tendrá que ir otra persona para que haga esas operaciones. ¿De acuerdo? Y en ese caso, pues no hay problema. Va a cobrar, las operaciones de carga las va a soportar, quien las tiene que soportar, que es la empresa cargadora o la descargadora. El transportista, si quiere asumir una parte de la logística, perfectamente válido, pero no lo puede hacer el conductor, aunque sea autónomo. Esto que quede muy claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el transportista, muchas veces es transportista, que es empresario, y es autónomo el conductor. La ley lo que dice es que el conductor no puede. Por lo tanto, si el transportista a la vez es conductor, no puede hacerlo. Bueno, siendo muy optimistas, podríamos pensar que aquí al transportista se le abre otra vía de negocio, y es ofrecer en su plan de negocio, bueno, te ofrezco el transporte y la carga y la descarga, tú te olvidas, tú me dices, está el almacén tal hora, yo voy, descargo, allí tienes todo y me voy. Bueno, podría ser, ojalá. Pero lo más importante, volvemos a repetirlo, el conductor no lo va a hacer. correcto, correcto, una vía de negocio para incorporar a más gente. Sé que soy muy pesado con esto, pero es que es el problema que está habiendo en redes sociales de cómo interpretar este punto. Yo creo que tiene, es diáfano y claro, José. Es totalmente diáfano. De septiembre de 2022 en adelante, los conductores, los choferes, no descargan, no cargan la mercancía. Punto pelota. Hay esas excepciones que tienen todo el sentido del mundo, que ya las has comentado. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo entiendo que los cargadores y descargadores, como vienen haciendo en las dos últimas décadas, estirarán la cuerda y ahí está la patronal del sector del transporte para ponerse firme y decir, nos has tomado el pelo durante 20 años. Hombre, yo creo que ya con real decreto negro sobre blanco ha llegado el momento de cortar la cuerda. No sé si también yo he sido suficientemente claro al respecto. Tú hablaste, Aguilar. Correcto. Yo creo que al final lo importante yo digo siempre en el transporte que incluso en todos estos años que yo llevo en el transporte hay muchas cosas que la ley nos ampara y no cumplimos o no cumplimos o nosotros mismos nos saltamos. Al final todo esto, la clave va a estar en que sean las propias empresas, los propios transportistas, los propios conductores los que hagan valer sus derechos. ¿De acuerdo? Que no nos dejemos pisotear. Se cumpla, efectivamente, que se cumpla. Si no se cumple pues no hemos hecho nada y ahí llega el enfado del sector. Rafa, vamos si quieres con el orden que tú habías establecido. ¿Cuál es el siguiente punto que tratemos? Sí, el siguiente punto es el tema de las paralizaciones. Es decir, hasta ahora cuando un transportista llegaba al lugar de carga o al lugar de descarga desde que llegabas la empresa cargadora o descargadora tenía dos horas para acabar tu camión y que tú te puedas marchar. Es que al final tenemos que pensar que el transportista lo que tiene que hacer es transportar, no estar esperando en los polígonos o en las plataformas de carga. Bueno, pues hasta ahora había dos horas de plazo de carga y descarga y a partir de esas dos horas se debería cobrar paralización. ¿Vale? Digo se debería porque esta es una de las cosas que os digo que lo teníamos en nuestros derechos pero la mayoría de empresas no lo aplican por miedo a perder a un cliente. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo que han hecho ha sido modificar ese tiempo de dos a una hora. Vale, me parece bien pero si empezamos a pedir paralizaciones. Si no, va a seguir sirviendo absolutamente de nada. De hecho, yo como sabéis me dedico a formar en el título de transportista, el título que hace falta para ser empresario y los conductores y transportistas cuando están haciendo este tema, cuando estamos viendo este tema y les digo lo que deberían de cobrar por paralización cuando están más de dos horas parados, se ponen de uñas porque me dicen pero Rafa, si yo he estado el otro día ocho horas parado esperando a que me cargaran y no me van a pagar nada, pues pídele que te lo pague, pero es que entonces dejaría de cargar ahí. Claro, al final lo importante es que los derechos debemos aplicarlos y debemos exigirlos. El cargador, si te amedrentas, no te lo va a dar porque sí. Entonces, lo importante es que ¿esta hora está bien que la modifiquen? Bueno, sí, pero siempre y cuando se aplique. Si yo cobro por paralización cero euros, me da igual multiplicar dos horas por cero euros que una hora por cero euros. Ahora, si la hora se cobra lo que se tiene que cobrar que es Aliprem multiplicado por dos que más o menos creo recordar que está a 17, 18 euros son unos 36 euros por hora, pues claro, no es lo mismo que se multiplica por una hora que por dos horas que por tres. Pero repito que y también es importante decir la gente que pide paralización, los transportistas que piden paralización se cobran todas las paralizaciones porque tenemos en el transporte las juntas arbitrales que además son unos tribunales de justicia mucho más rápidos que la justicia ordinaria y se cobran todos. Otra cosa es lo que hablamos siempre del miedo a perder ese cliente. Yo, Rafa, te veo poco optimista con esto porque nadie mejor que tú conoce el sector. Evidentemente, yo no estoy en ese sector con lo cual no tengo ese pulso real de cómo actúan las empresas y lo que presionan los cargadores. Pero lo que tengo nítido es que un sector que está muy atomizado pierde fuerza. Y el sector del transporte con un 90 y pico por ciento de autónomos que son una persona sola o una persona y dos empleados pues hace que los cargadores y descargadores tengan la sartén por el mango y a mí me da pena pero realmente quien tiene la sartén por el mango y nos lo demostraron en el coronavirus, en las paralizaciones, en un montón de situaciones son precisamente los transportistas. Yo, desde mi situación que es muy cómoda con respecto a esto, sí que les animo a que exijan que se cumpla la ley y que no se dejen vapulear por esos cargadores y descargadores porque quien se juega la vida conduciendo es el camionero. Quien se juega su patrimonio con esa inversión de ese camión es el camionero. Quien tiene que pagar todos los meses además de un montón de impuestos, el gasoil, etcétera, 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 porque si el gasoil se paga en el momento, no te lo giran a 60 días, es el camionero. Así que el camionero tiene que ponerse encima de la mesa seria y exigir sus derechos. Y ojo, insisto que sé que lo estoy diciendo desde una posición muy cómoda, pero por lo menos les aliento a que todos esos camioneros sepan que tienen desde Auto FM la voz de decir aquí estamos nosotros, somos imprescindibles y esto es nuestro. No pedimos ni una peseta más, ni un euro más, pero lo que es nuestro es nuestro. Estoy completamente de acuerdo contigo y es algo que yo llevo toda la vida diciendo y además mucha gente me dice lo que tú dices que te van a decir a ti, es decir, claro, tú lo ves muy sencillo desde tu despacho. Bueno, al final, muchas veces los sectores se ven mejor desde un lateral que desde dentro. Así siempre. correcto, porque desde dentro estamos intoxicados muchas veces del propio sector, pero efectivamente, o sea, el transporte es el que tiene la sartén por el mango, pero es el que debería tenerlo, pero nunca la ha tenido y yo estoy completamente de acuerdo en que, primero, la atomización del sector es la clave, al final no es lo mismo, los mismos problemas no son para una empresa de un camión que una empresa de cinco camiones, no es lo mismo para empresas de cien camiones, las operativas son completamente distintas, los márgenes, como es lógico, son completamente distintos y al final muchas veces en las asociaciones o pues qué ocurre, que hay empresas pequeñas y empresas grandes y es muy difícil hacer unión, pero cuando el transporte se une, que han sido muy pocas veces en la historia, pero cuando el transporte se une demuestra su fuerza porque es que es vital, es que lo hablábamos antes, es que absolutamente todo lo que tenemos en nuestras casas tiene una cosa en común, es que es una frase que a mí me encanta decir y es que es así, todo ha viajado en algún momento por camión, o sea, no hay nada que tengan en común más que eso y fijaros, y lo que decimos siempre, además en los últimos años los vehículos ya son almacenes, ya los almacenes son cada vez más pequeños, es decir, el just in time, el justo a tiempo, el flujo tenso, esas palabras que últimamente están tan de moda, pues hacen que tenga todavía más fuerza el transporte, pero claro, no es lo mismo una empresa grande que una pequeña. Hablaba José de por nuestros oyentes, seguramente los seguidores más fieles de transporte y movilidad lo sabrán, o estarán más cerca de saberlo, a lo mejor en el auto, muchos oyentes, es el que hablaba José de la atomización del sector, ¿cómo es el mapa del transporte en España? Me refiero, somos un país de muchas grandes empresas, de mediana, de mucho autónomo, ¿cómo es así a grandes rasgos? Sí, en España hay una diferencia muy importante con respecto al resto de países. En España el porcentaje puede variar un poco, pero entre el 80 y el 90% de las empresas son empresas con entre 1 y 3 camiones, es decir, sí, es bestial. ¿Qué ocurre? Que luego hay empresas muy muy grandes, pero las empresas muy muy grandes, muchas no están en España, vemos los camiones por aquí por España, pero muchas no están en España. Pero sí, las empresas de más de 50, 100 camiones no son tantas, el porcentaje no es tanto, lo que pasa que en porcentaje no es lo mismo 50 camiones de una empresa que una empresa con 50 camiones, perdón, 50 transportistas con un camión cada uno que una empresa con 50 camiones. Pero en general el transporte en España son pequeños transportistas con entre 1 y 3, repito, y luego hay otra cosa muy curiosa con el resto de países. En el resto de países existe una figura que aquí también existe, pero aquí en España como ya sabéis que somos muy de cruzar la línea roja por lo utilizamos para lo que no debemos, son las cooperativas. En el resto de países la gente, los transportistas autónomos se unen a cooperativas para conseguir mejores precios en combustible, mejores precios en ruedas, etc. Aquí en España hay de esas cooperativas y las que hay funcionan muy bien, que no me quiero meter con las cooperativas ni mucho menos porque son una de las grandes fuerzas que tendría el transporte. Pero hay otras cooperativas que se han creado para salvar una exigencia que tienen todos los transportistas y es el título de transportista y la tarjeta de transportes. Entonces, hay gente que se mete en una cooperativa pagando una cantidad de dinero y pagando su camión y el camión no está a su nombre, que es lo que hemos llamado muchas veces las falsas cooperativas o falsos autónomos. Esas son las que son un peligro, las que son un cáncer para el transporte, las que en los últimos años por suerte Hacienda y Transporte ya está intentando intervenir y yo animo a los inspectores de Hacienda y de Transporte a que le intervengan cuanto antes. Porque cuando han empezado a intervenir alguna rápidamente la han tenido que disolver porque son ilegales. Entonces, vamos contra la ilegalidad que nos crea muchos problemas y vamos a hacer todas las cosas bien. En el resto de países es diferente. Portugal, por ejemplo, no sé porcentajes, pero hay más empresas grandes. No hay tanto autónomo, no hay tanto autopatrono. Y también es verdad que en eso la fuerza es mucho más fácil aplicarla cuando son grandes empresas. Francia, por ejemplo, también tiene muchos autónomos pero repito que se mueven en cooperativas. Por lo tanto, la fuerza es diferente porque la fuerza no la toma el transportista individual sino que la toma la propia cooperativa. Para aquí en España eso llevamos muchos años. Hay mucha gente que dice que el gobierno, la administración está a lo que quiere es cargarse al autónomo. Yo no lo creo. Yo creo que al final el pequeño autónomo en el transporte y en el resto de sectores aporta muchísimo a las arcas públicas. Pero es verdad que muchas veces cuando se toman decisiones se piensan en los problemas de los grandes y no tanto en los problemas de los pequeños. Aquí has sentido con la cabeza, José. Los autónomos si meten en las arcas, ¿te consta que meten en las arcas de la administración? Somos la gallina de los huevos de oro porque por más que nos exigen lo único que hacemos es dar patadas en las redes sociales pero no hacemos nada. Espero que no me imputen nada por lo que voy a decir ahora pero si todos los autónomos dejáramos de pagar las cotizaciones a la seguridad social durante dos meses me río yo de cómo iba a temblar el cash flow, la tesorería de la administración pública. Ojo, dos meses nada más para que nos tengan un poquito en cuenta. Recordad que aquí las opiniones son de cada uno no son de... Por si viene una querella que vaya a dar a corte, José. Lo asumo perfectamente. Me parece que en todos los sectores están... La administración pública está utilizando al autónomo como una caja registradora en la que va recaudando y recaudando sin fin sin tener en cuenta realmente qué es lo... O sea, una cosa es la facturación y el transporte es algo... Es un sector muy... Un buen ejemplo de esto. Una cosa es lo que factura un autónomo y otra lo que le queda. Claro, si facturas... Vamos a poner una burrada para que todo el mundo se quede con la cuenta. Si facturas un millón de euros pero tienes en gastos 950.000 te quedan 50.000 cuando hay otras profesiones en las que un autónomo y factura un millón de euros y le queda un millón de euros o le queda un millón de euros menos las cotizaciones sociales. El transporte precisamente es un sector en el que se mueve mucho dinero pero los márgenes son tan pequeños que en muchas ocasiones incluso lo que estamos viendo sube un poco el precio del carburante y esas rentabilidades pequeñitas en positivo pasan a ser pérdidas. Correcto. Exactamente. Vamos a ver el siguiente pasito en el repaso al... Al real decreto. Eso. Pues sí, el último apartado es el tema que si se modifica el precio del combustible en más o menos un 5% pues automáticamente el precio del transporte se tiene que ver incrementado sin necesidad de que se vuelvan a reunir las partes. como comentaba al principio, es algo que hasta ahora la ley lo que decía era que si había esa variación se tenían que sentar las partes a renegociar pues ahora no. Ahora lo que dice la norma es que en el momento que el precio del combustible varíe automáticamente el precio del transporte varíe. Aquí sí que quiero hacer un inciso y creo que es lo más importante. Ese contrato de transportes tiene que repercutir hasta el último punto. Es decir, muchas veces en el transporte el gran problema que tenemos también son las intermediaciones, la gente que está por medio comprando y vendiendo viajes. ¿Qué ocurre? Si la empresa cargadora paga una cantidad de dinero a un intermediario, ese intermediario contrata a otro intermediario, ese intermediario contrata a otro y por último ya llega el transportista, ¿qué ocurre? Que muchas veces esa variación del precio del transporte la cobran el primero o como mucho el segundo intermediario que no ha sufrido el precio del combustible porque él está sentado en su despacho y en cambio al transportista que realmente ha realizado el transporte sí que le repercute y no lo cobra. Por lo tanto, aquí sí que es importante y yo creo que ahí la ley debería de ser un poquito más clara y es que la repercusión del precio del combustible tiene que ir al transportista efectivo, no a todos los que figuren como transportistas y no mueven un camión sino al transportista efectivo y con datos del día que ha realizado el transporte porque no es lo mismo, fijaros en estas semanas que llevamos, no es lo mismo que el contrato esté firmado de hace 15 días aunque esté firmado de hace 15 días si realizo hoy el transporte mis costes de combustible están siendo un 20 y un 25% más caros que hace 15 días. Oye Rafa, cuando hablas del contrato del transporte, ese contrato que hace el transportista con la empresa que le va a transportar, ¿el modelo cómo es? Me refiero a una gran empresa que tiene un tráfico habitual, una carga puntual pues entiendo que se negocia y punto. ¿Son contratos a un año, a dos, a cinco, hay un contrato modelo o cómo se suele hacer? Bueno, hay de todo en el transporte como es lógico por cada especificidad hay de todo pero realmente el contrato de transporte hay dos normas básicas. Una, el contrato de transporte lo que es la palabra tuya y la mía, el contrato de transporte no es necesario que vaya por escrito. Tú y yo no podemos pactar y ahora se hace mucho por plataformas digitales contratar un transporte. Lo que sí que es obligatorio es que después durante el transporte tiene que haber lo que se llama un documento de control de envíos, lo que en la calle llamamos la carta de porte y esa carta de porte no hay un documento oficial para transporte nacional, para transporte internacional sí que es un documento que se llama CMR pero para transporte nacional tú puedes hacer el formato que quieras pero es obligatorio que lleve determinados datos. Cargador, es decir, primer cargador, todas las personas que intervienen entre medias para que cada uno tenga sus responsabilidades, la mercancía que va en el vehículo, la fecha en la que se está realizando, es decir, los datos más importantes y uno de los datos que no es obligatorio es el precio del porte. Curioso. Yo espero que en un futuro, como tuvimos hace unos años aunque no funcionó muy bien, pero bueno, vamos a ver si lo retomamos. Vamos a ver si volvemos a retomar el poner el precio de los portes en la carta de porte y lo más importante, cuando hablamos del precio de los portes hay un observatorio de costes del Ministerio de Transportes que lo tenéis en la página web del Ministerio donde dice cuáles son los costes y lo que debería cobrar un transportista. Lo que no es normal es que se esté contratando por debajo de esos costes. Es decir, si hay algo oficial que dice cuánto se gasta un transporte, pues lo normal es que lo lógico sería que... Claro. Pero ya sabéis, la oferta la demanda y de hecho ahora lo que creo que lo comentaba al principio José, ahora tenemos a las empresas cargadoras con el grito en el cielo que cómo van a soportar ahora ellos los costes de la carga y la descarga. Hombre, pues eso que hemos regalado 20 años ya va siendo hora. Y no me digas más, esas empresas cargadoras a que son muy grandes. Enormes. Claro. Eso sí que tienen fuerza. Oye, ¿cuánto supone, Rafa, para poner en valor un poco esta medida sobre el incremento del precio de combustible y lo que repercute en el contrato a un transportista o a un camionero? ¿Cuánto le supone en porcentaje el gasto de gas? ¿Es el grueso de sus gastos? Sí, es el más importante, pero fijaros que si hace un año podríamos estar hablando cuando el precio del combustible estaba a 91.30, estábamos hablando que los costes del combustible eran más o menos el 35 o 40% de los gastos de explotación de una empresa de transportes o de un autónomo, pues actualmente a los precios que tenemos el combustible están suponiendo por encima del 50% esos costes. es una auténtica barbaridad y lo que comentamos al principio o ponemos cartas sobre la mesa o hay mucha gente que está empezando a parar hay gente que dice que mejor arruinarse en casa que mejor arruinarse jugándose la vida y es que es lo más normal hemos hablado muchas veces de ir a pérdidas bueno pues algunos días podemos aguantar unas pérdidas pero todo el tiempo no y la gente no es tonta el modelo de pago se paga antes de recibir la mercancía se paga después se paga 90 días como es siempre se paga mucho después de recibir la mercancía es decir hay una ley que ahora tenemos de morosidad en el transporte que obliga a que ese pago se haga como mucho a 60 días es lo que dice la ley luego muchas veces no se cumple pero las líneas de crédito que tienen que tener habitualmente las empresas de transporte los transportistas autónomos son elevadas por eso porque desde que tienen los gastos hasta que reciben el ingreso por hacer su transporte como mínimo por ley el límite son 60 y repito que muchas veces se supera pero oye y es un problema es un problema muy importante la morosidad en el transporte es algo que está también atacando al sector sí y aparte fijaros que hace un momento he hablado de los intermediarios muchas veces ocurre eso que al final el cargador ha pagado al primer transportista el primer intermediario pero ese dinero se queda ahí y no llega al transportista efectivo ya hace unos años apareció la ley de acción directa y es precisamente esto para evitar que el dinero no quede entre medias que el dinero llegue al transportista efectivo pero sí es un problema bastante bastante serio no sólo los problemas de retraso en los pagos sino los impagos José me da la sensación al escucharte Rafa como que el transporte está un par de décadas más atrás en cuanto a evolución de modelo de negocio que otras industrias esto que nos estás contando tanto del tema de los intermediarios como el tema de variar el precio del combustible en base de forma directa y real a diario en base al precio del combustible en el mercado son cosas que otras industrias lo han superado hace décadas la industria del plástico por ejemplo yo no he conocido otra cosa y llevo ya trabajando más de dos décadas siempre los contratos están directamente asociados al precio de la materia prima en el mercado de valores que corresponde o sea es que eso es así y eso pasa en un montón de industrias y luego el tema de los intermediarios que por supuesto todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida de la mejor manera posible etcétera pero la digitalización es que no ha llegado a la industria del transporte para no sé si saltarse intermediarios pero al menos optimizar procesos en otros sectores lo estamos viendo a diario incluso nosotros como consumidores finales como gracias a la digitalización hay sectores en los que los intermediarios directamente se han esfumado y eso ha ido en una repercusión directa en un trato más directo del productor por así decirlo con el consumidor final tanto a nivel de tiempos a nivel de transparencia a nivel de precios pero porque en el transporte que es algo vital para la economía no sucede esto porque no tenemos fuerza y unión pero efectivamente una de las cosas que se ha pedido durante mucho tiempo pero yo entiendo que legalmente y por el tema de la competencia es difícil de legislar es el que haya un límite de intermediarios en el transporte no hay límite pero yo creo que en la mayoría de sectores no hay límite pero es un problema muy serio ¿qué ocurre? ¿qué es eso? hay muchas veces que las grandes empresas sí que pueden pactar un contrato teniendo en cuenta los costes del combustible etcétera pero luego el que hace el transporte muchas veces que es el pequeño el autónomo con uno, dos, tres camiones en ese contrato no aparece nada de eso por lo tanto muchas veces lo que decía antes que muchas veces el incremento del precio del combustible hay veces que el cargador lo está pagando pero no está llegando a la persona que realmente lo ha soportado ese es el gran problema y fíjate José que estoy el tema de la digitalización en el transporte yo creo que no ha ayudado mucho hay procesos que son más más rápidos pero hay en otras muchas cosas como por ejemplo plataformas o bolsas de cargas yo no sé si han ayudado porque al final las bolsas de cargas se han convertido en subastas en subastas que cualquier persona puede entrar y tirar los precios y eso es un problema y eso es las bolsas de cargas lo saben y de hecho han modificado su forma de trabajar que antes era pues vale esto y quien quiera que lo coja y ahora no ahora es una subasta a la baja vale esto y hay un minuto para subastar y cada persona puede ir subastando por más abajo hasta que pues como si fuera una lonja que es verdad que es como se actúa en el resto de negocios y de servicios pero creo que eso y el problema es que detrás de ese transporte repito que hay mucho intermediario y al final hay veces que el cargador paga 2000 euros y lo que le llega al transportista son 300 euros y eso es lo que deberíamos delimitar y fíjate una cosa un segundo me estaba estaba pensando cuando has dicho José lo de que parece que estamos 20 años atrás estoy seguro que algunos de nuestros oyentes según hayas dicho esa palabra habrá dicho esto no tienen ni idea estamos peor que hace 40 años y es que es así ha sido muy generoso José en la cifra en esa cifra te quería preguntar yo por la figura jurídica es intermediario que es una empresa de que eso es es un especulador puro y duro como se sujeta eso de estar en medio entiendo que es un especialista en logística que te coordina los envíos a ver hay de todo hay de todo en intermediarios hay intermediarios muy legales bueno legales son prácticamente todos porque no te exigen mucho para ser intermediario pero hay intermediarios que son del sector podríamos decir y conocen bien el sector y no experimentando al transportista y hay otros intermediarios que es lo que muchas veces se habla en las redes sociales pues una persona con un teléfono móvil comprando y vendiendo viajes y esa es la pena esa es la pena porque esa persona se está ganando su vida pero no debería de ganar más que el transportista porque además lo que estás poniendo es menor pero claro él ha decidido hacer eso está dentro de la legalidad lo único que te piden para ser intermediario es ser tienes que tener una autorización de transporte una OT y bueno tener un capital social de 60.000 euros etcétera pero que son muy poquitas cosas es verdad y que ocurre que ese tipo de intermediarios pues sí que es verdad que hacen daño al sector hay otros intermediarios hay otros transportistas que también hacen de intermediarios es decir imaginaros que yo tengo tres camiones y yo tengo una fábrica que me da viaje habitualmente para mis tres camiones pero en un momento dado me dice oye Rafa mañana necesito otros dos le digo no te preocupes yo me pongo en contacto con otros dos transportistas y esos dos transportistas trabajan para esa fábrica en ese momento yo me estoy convirtiendo en intermediario que lo puedo hacer legalmente y está claro que por hacer esas gestiones pues siempre me voy a llevar una parte pero ese intermediario que está dentro del transporte la parte que se lleva es mínima ¿por qué? porque entiende que quien lo tiene que cobrar realmente es el transportista ¿vale? de hecho muchas veces yo conozco a mucha gente de este tipo y lo que te dicen es incluso oye que tengo este viaje nada pues tú quédate con esto y ya está o sea es casi el que recibe el transporte el que le dice oye te voy a dar yo esto ¿vale? te voy a dar esta comisión esos intermediarios son buenos pero los otros intermediarios que lo único que hacen es subastar viajes son los realmente peligrosos ¿algún puntito más tenemos por ahí para cerrar este real decreto? bueno el real decreto está todo dicho y lo importante es que yo creo que esperemos que se empiecen a aplicar lo que se tiene que aplicar lo de la cláusula del gasolio ya se tiene que aplicar el tema de la carga y la descarga a partir de septiembre ya sé que quedan unos meses pero el tiempo pasa volando recuerdo cuando hace unos años hablamos de la prohibición de la carga y la descarga en Portugal que también salió publicada en junio mayo-junio y era efectiva en septiembre pues rápido llegó septiembre y se empezó a aplicar bastante bien aunque como siempre hay gente que se la salta pero lo importante es que apliquemos y solicitemos nuestros derechos lo que está en ley está en ley por algo apliquémoslo todos ¿de acuerdo? no pensemos es que si yo digo que no va a venir otro que diga que sí bueno pues así no vamos a arreglar nada claro pues siguiente punto a tratar Rafa bueno el siguiente punto es también solidario y quería comentaros que en unas semanas en unos días no sé cuándo pero vamos a tener un especial en AutoFM y en el canal de YouTube de Transporte y Movilidad con los amigos de Camioneros contra el Cáncer con Juan Pérez Luque y algunos de sus de sus compañeros no sé quién estará por eso no quiero decir nombres porque en el mes de junio se van a ir con un Pegaso de los años 70 a hacer 6.000 kilómetros por Europa es una colaboración no una colaboración una campaña que Juan pues de vez en cuando tiene estas ideas locas que benditas locuras y bueno hay que se puede colaborar de muchas formas han hecho 6.000 llaveros cada uno individualizado con el punto kilométrico y cuando acabe la campaña se harán sorteos de varias cosas además hay algunos regalos espectaculares os recomiendo que entréis en la página web de Facebook de Camioneros contra el Cáncer se puede colaborar comprando llaveros el que quiera y tenga una empresa o quiera participar también puede poner su publicidad en la lona y bueno hay que pensar que hablamos de que va a hacer 6.000 kilómetros con ese Pegaso de los años 70 con ese cabezón pero hay que tener en cuenta que además de ese Pegaso va una góndola detrás por si acaso hay alguna avería y la avería es gorda en esa góndola va un coche para también temas de desplazamiento por lo tanto van a ir 3-4 personas y de verdad que estas ideas locas que tiene Juan son brutales y además se lo dije hace unos días que ya publicaron lo que iban a hacer kilómetros por la esperanza creo que se llama este proyecto y me dijo espera para hacer la entrevista que quiero tener ya cerrados los hospitales con los que vamos a colaborar dije pues cuando tú quieras Juan es todo con la Asociación Española contra el Cáncer y además una cosa que hace muy bien Juan a mí me encanta esta forma de trabajar y es que no se hace ningún ingreso ni a Camioneros contra el Cáncer ni a Juan ni a nadie de su equipo todos los donativos se hacen directamente a un número de cuenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Córdoba ¿vale? saldrán de Ibnájar del pueblo de Juan irán hacia me voy a equivocar en algún sitio van a Italia Francia y España ¿vale? en Italia es que no recuerdo si es Roma o Milán donde van después pasarán por París y de vuelta pararán en Madrid así que mucha suerte enhorabuena se me vuelve a poner la carne de gallina creo que Juan es un transportista autónomo Juan es un transportista que tiene un camión y en sus vacaciones entiendo que va gestionando todas esas cosas en sus vacaciones gestiona esto José otro tema quería introducir José la tertulia sí lo que pasa que es que me da cosa después de haber hecho haber contado esto es la pura realidad de yo para ser feliz quiero un camión Juan no solo lo es él haciendo estas iniciativas sino que nos ilusiona a todos y va a hacer felices a muchas familias con esta iniciativa y por eso me da palo pero es que tengo que tocar este tema ¿qué tiene la DGT? dispara dispara te da palo pero vas a dar palo ¿qué les habéis hecho? repíteme que no te he entendido José ¿qué tiene la DGT contra los camioneros? ¿qué habéis hecho a los señores de la DGT? pues yo creo que como siempre estorbamos en las carreteras estorbamos en las en las noticias y estorbamos en todos los lados venga pregúntame ¿qué es lo que han dicho ahora? bueno pues a mí es que me parece increíble pero han lanzado una nota de prensa en la que dicen que la mitad de los camioneros sancionados en una de las campañas esas que hacen semana sí semana también o sea que lo hacen todos los días dicen que la mitad de los camioneros exceden el tiempo de conducción lo que no nos dicen es si le exceden por 30 segundos o por una hora y luego me llama la atención que sacan ponen sobre la mesa en esta última campaña han revisado 19.039 vehículos camioneros y ponen como un dato muy alto que por ejemplo ha habido 14 personas 14 camioneros que han dado positivo en alcohol ojo que ojalá fueran cero pero claro si tú no dices que es el 0,07% de los que se han parado pues me da la sensación de que estás haciendo un titular sensacionalista ojo que ojalá fueran cero y que me encantaría que mañana fueran cero pero es que un 0,07% de las personas que trabajan como camioneros hayan dado positivo en alcohol creo que es un dato más realista que la gente entiende más que saben que es un problema pero es un problema totalmente residual dentro del sector comparado sobre todo con otros sectores y con otra gente que va por la carretera y vamos y decir que el 50% de los camioneros que se han sancionado ha sido por exceso de los límites de tiempo de conducción sin explicar nada más es que me imagino a los que estaban transportando cerdos que han tenido que tirar 15 minutos más para llegar al matadero que también les han hecho la denuncia aunque luego en el pliego de descargo la ganen pero coño así ya tenemos la nota de prensa más gorda ¿no? Sí, además una cosa muy importante José yo si veo un titular de un medio de comunicación dando ese titular lo entiendo porque es un medio de comunicación y vive de que la gente entre a leer esa noticia eso lo entiendo me dolaría pero lo entiendo pero que sea la DGT la que en sus notas de prensa tenga esos titulares me da vergüenza ajena efectivamente lo de las campañas no a favor de la seguridad vial de los camiones y los autobuses no, no, no las campañas de seguridad vial para obtener dinero de los transportistas no son campañas porque son continuas es que es una semana sí, una semana no cuando oímos empieza una nueva campaña y no ha acabado esa y ya están avisando de la siguiente es increíble ¿qué ocurre? que lo que no quieren contar es que esas sanciones son de transportes esas sanciones son sanciones muy serias me gustaría que dieran el dato de el importe que han cobrado en esa campaña porque si pagamos entre todos las campañas de publicidad sería para hablar otro podcast la campaña de publicidad que están haciendo ahora para el cambio de normativa del 11 de marzo bueno pues que digan no me caliente Rafa exacto no nos vamos a calentar que nos digan cuánto han recaudado dos ministerios ministerio del interior por multas de tráfico y ministerio de transportes por multas de transportes que las de tacógrafos recordar que son de transportes que nos digan cuánto ha recaudado de esas empresas de transporte y que nos digan también que utilicen todas las estadísticas que las tienen que nos digan cuántas de esas sanciones son sanciones leves que en transporte es una sanción leve por pasarte 5 minutos del tacógrafo son 600 euros válgame Dios y que nos digan también cuáles son muy graves y vamos a ver con esos datos pero a mí que me digan que una sanción de 5 minutos la contabilicen igual que una sanción de excederte 5 horas no tiene ningún sentido pero repito los transportistas como además somos empresarios parece que tenemos un montón de dinero y por lo tanto podemos ir a por ellos porque vamos a recaudar un montón de dinero pues esto ya yo ya os digo es que lo de la DGT es que como dice José no nos calentemos porque entonces la querella de la que hablábamos antes llegaría seguro bueno para que me llegue no te preocupes Rafa recuerdo la entrevista que hicimos con Coco ponemos en las notas del programa ese vídeo en el canal de transporte y movilidad y también del podcast de Auto FM en el que nos contaba que ella en una ocasión la sancionaron por excederse unos pocos minutos pocos minutos porque había estado se había trancado con el camión o algo así y había estado bastante tiempo para desatrancar el camión y necesitaba una ducha claro ¿por qué digo esto concreto que nos lo contó Coco? porque igual que ella hay miles de camioneros que para llegar al área de servicio tienen que estirar tres minutos cinco minutos que se pueden encontrar con mil problemas en la carretera y que es que si paran cinco minutos en la hora justa y no alargan cinco minutos es que van a dormir en medio de nada ojo que la gente piense lo que supone para un camionero parar en cualquier sitio porque lo dice el tacógrafo y dormir ahí a sabiendas de lo que va es que alucino con los camioneros fijaros me lo pones a huevo imaginaros cuando vamos atravesando Madrid y el que está en Madrid con su coche dice vaya voy a retrasarme diez minutos bueno pues que mire a su lado ver algún camión pues ese camionero lo que va a estar pensando es a ver ahora dónde puedo dormir porque lo que tenía yo pensado de llegar hasta Villacastín ya no puedo llegar a Villacastín a ver ahora entre Madrid y Villacastín dónde me quedo esa es la preocupación de una persona de que va en un coche en un turismo en Madrid en un atasco y tiene que pensar voy a llamar a mi pareja para decirle que llego que llego diez minutos tarde y el transportista tiene que estar pensando a ver dónde me quedo ahora a dormir con seguridad una cosa fundamental que no tenemos áreas de servicios seguras y por lo tanto ese es el grave problema que y no lo entiende transportes ni tráfico ni nadie bueno tú has hablado de seguridad que por supuesto y yo me pongo la piel del camionero no sé si dormiría algo porque pensando lo que hay lo que hay por ahí pero algo tan básico como baños que es que no hay baños en todos los sitios entonces está muy bien lo del campo pero de verdad los camioneros necesitan áreas de servicio seguras y con todos los servicios valga la redundancia no sólo para aparcar el camión es que oye no había una partida presupuestaria de lo comentamos en un podcast anterior que se supone que había una partida presupuestaria por ahí ridícula para mejorar los servicios dentro de las áreas de descanso de los camioneros sí sí no recuerdo la cantidad pero sí salía en no recuerdo la cantidad y qué cuñado lo tiene eso vimos el dato eso pertenece al ministerio de transporte y movilidad y agenda urbana y está implementado o sea ya todas las áreas de servicio tienen un baño por lo menos yo espero que dentro de unos meses nos den los datos de donde han invertido ese dinero yo por ahora obras no he visto no habré coincidido con esas obras que se nos entienda la ironía porque también el que lo esté escuchando por la radio igual no lo entiende pero creo que en nuestras caras se ve bien la ironía que estamos teniendo yo no he visto que hayan empezado a mejorar ningún área de servicio bueno pues hemos dado un buen repaso creo ¿no? ¿qué os parece? queda algo en un tintero si no si queréis cerramos ya esta tertulia donde hemos desganado este real decreto que al final lo que hemos hecho ha sido informar a todos de lo que hay que cumplir de lo que el 3 de septiembre tendremos que casi auditar tenemos a Rafa ahí en el corazón del sector pendiente de que todo esto se cumpla para que mejore esa situación tan delicada tan complicada y ver si bueno tanto y tanto problema no afecta al final la distribución que ojo que estamos en manos de los camineros en el mejor de los sentidos chicos si así es lo más importante lo que hemos dicho esperemos que estos acuerdos se cumplan esperemos que el gobierno tome determinaciones urgentes con el tema de los precios de los combustibles también recordar que hablamos de los precios de los combustibles porque es el que más llama la atención pero en el transporte el tema de los neumáticos subieron a partir de enero un porcentaje bastante elevado aceites sintéticos al blue recambios absolutamente todo lo que pasa que claro no podemos decir todo porque entonces la noticia se pierde y lo que decimos es lo que más podríamos decir que el gasoil es la punta del iceberg pero el tema de los costes de todas las empresas de transporte como es lógico y como pasa en todos los sectores que no digo que el resto de los sectores estén bien yo creo que todos estamos pasando malos momentos y hay que apretarse demasiado el cinturón nos está ahogando el cinturón pero bueno cada uno tiene que luchar por lo suyo y nosotros luchamos por lo nuestro efectivamente bueno pues nada cerramos aquí este ratito de chat este ratito de tertulia en auto FM en este podcast en transporte y movilidad en el canal de YouTube muchas gracias José Lagunar vamos a pensar que va a ir en positivo todo lo que nos ha hablado pues sí me he calentado en un par de ocasiones porque me puede tanto la parte sectorial de lo que se aprieta una industria imprescindible para todos nosotros para todos absolutamente todos nosotros por Dios que no se pare esta rueda de la economía porque como se pare a ver quién la echa a andar de nuevo y siento que la Dirección General de Tráfico y los ministerios pues traten así a este sector ojalá no fuera así pero no me puedo callar tengo que contarlo que todo el mundo sepa la presión que sufre que sufre esta gente que es la que nos lleva la comida todos los días a casa o al supermercado los medicamentos las medicinas nos transporta es que son realmente esa sangre que corre por las venas de la economía bueno Rafa pues muchas gracias por este ratito por abrirnos los ojos porque estemos atentos a eso de transporte por contarnos todo tan bien tan rápido y tan claro nada gracias a vosotros y recordar visitar Camioneros contra el Cáncer ayudar a Juan y a todo su equipo que van a hacer un precioso proyecto y estar pendientes porque lo van a ir contando ¿no?